Yeh, muy buenas Peñita, que tal, como estamos? En este vídeo vamos a hablar simplemente lo que hay de fondo es una partida una partida de mierda, la verdad, es una partida una que he cogido, normal, que juego a cuchillo y toma jao, juego como juegan los knifers y nada, lo que voy a explicar en este vídeo es simplemente que es un knifer que es ser un knifer, un K-N-I-F-E-R un knifer, no se como se pronuncie bien porque yo se lo pronuncio mal y nada, lo voy a explicar porque ser knifer, lo que es ser knifer pues es una cosa que la gente como que hay mucha gente que llegó tarde en esto y que tienen un concepto erróneo de lo que es ser un knifer, ¿no? y luego eso también lo hago porque el otro día hablé por mensaje privado con un knifer un knifer, uno de América que es T-K-O bueno, por mensaje privado no hablamos por Twitter público la cuestión, que el tipo me tomó como si yo no fuera un knifer como si yo fuera un feeder, ¿no? que es lo que últimamente la gente se cree que son knifers por ser feeders que en este juego ya prácticamente no hay feeders porque todo el mundo se está pasando al se está pasando al sniper, ¿no? el otro día estuve jugando con gente de XJMX y iban casi todos a a knifer no sé si sabréis lo que es XJMX XJMX es un un clan americano o inglés o de donde sea que es el mayor clan de knifers del mundo que se ha ido a pique entre mi opinión pues por los estándares y por todas esas mierdas, ¿no? que lo único que hacen es pues que cada vez basura, ¿no? pues la cuestión en este vídeo voy a explicar qué es ser un knifer y voy a pasar ya al grano que me estoy en medio enrollando, ¿no? un knifer, ¿qué es? pues un knifer es una persona que juega con armas de cuerpo a cuerpo y con... toma jao con armas que cortan un knifer es la persona que más difícil lo va a tener siempre en el campo de batalla siempre lo va a tener más difícil en el campo de batalla de una guerra normal, ¿no? en el campo de batalla pues de una partida de online, ¿no? porque hay gente con pesadas con fusiles con subfusiles con snipers y con todas estas vainas y nosotros somos los que vamos con un cuchillo y con un toma jao y... pues lo tenemos chungo lo tenemos chungo, ¿no? porque es complicado, ¿no? un knifer en sí a mí me gusta jugar mucho a knifing aunque ahora estoy jugando más a ir a por fin qué diferencias hay ahora lo explicaré a mí me gusta mucho jugar más a knifing que a cualquier otra cosa yo antes era jugador de arma y reventaba muchísimo arma me sacaba dos veces los enjambres por partida y los perros y los gibuis y todo eso y me pasé al knifing porque una vez que me sacara la racha a cuchillo y toma jao en una partida me sentía mucho mejor que sacándomela dos o tres veces a arma es como que estás jugando de la forma que peor lo tienes y aún así haces lo máximo posible y a mí pues por eso fue por lo que me pasé, ¿no? por la motivación a hacer a jugar en mínimo en condiciones mucho peores y hacer cosas mucho mejores que el resto de la gente de la lobby y de eso mayormente se trata mi canal ¿no? de knifing bueno, 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 bueno ya llevo mi mitad de partida parece que esto se me va a alargar igual me llega a diez minutos el vídeo increíble vale pues voy a seguir explicando lo que es para mí el knifing es jugar a cuchillo y tomajao o a balístico y tomajao o a nxado y tomajao por el arma esta nueva que sale en Blacos 3 armas que se lanzan ¿no? armas que son realmente difíciles de usar y que actualmente en la actualmente y siempre hemos sido las personas que a pesar que más difícil lo tenemos los menos valorados en la comunidad de YouTube ¿no? los menos valorados a nivel pues de que somos las personas que menos likes tienen en los vídeos que menos visitas y todo esto pero ya no lo digo por mí ¿vale? esto lo digo a nivel global por todo el mundo que que sube knifing y que siempre ha hecho montajes y ha hecho cositas que son realmente difíciles y que luego el resultado pues es tiene poco poco apoyo ¿no? bueno actualmente hay un knifing en el mundo que está sacando un montón de visitas y un montón de apoyo pero es por otro tema aparte que es porque bueno porque en América las cosas son distintas y lo está haciendo muy bien lo está enfocando muy bien y la verdad que le está yendo muy bien le está yendo mejor que nunca cosa que me alegro mucho por él pero bueno es que que vaya bien en América no quiere decir que vaya bien en España una cosa también que está que es una pena para nosotros no es que si por ejemplo en América en Inglaterra todos los youtubers grandes juegan a Black Ops 4 la gente de Black Ops 4 de allí pequeña como por ejemplo yo pues es más fácil que crezca aquí como todo el mundo juega a Fortnite aquí no crece ni Cristo con el Black Ops 4 aquí crecen dos y por la comunidad americana más que por la española en fin y bueno y entre YouTube también que va muy bien y todo esto es una historia pero lo he dicho si todo el mundo de aquí de España que tenían tantas ganas de que saliera Black Ops 4 empezaran a subir Black Ops 4 tanto hype tanto hype y dejaran el Fortnite pues igual nos iría mejor a todos pero bueno tampoco es la culpa de ellos ellos al fin es su trabajo y ellos deciden lo que es mejor para ellos bueno esto no es tampoco lo que quería me he pasado un poquito de tema ¿no? así que voy a seguir hablando de lo que es el knifing y de las modalidades del knifing ¿no? para mí ¿eh? esto es un punto de vista mío por ejemplo tú puedes jugar a tú puedes ser knifer ¿no? knifer y jugar a cuchillo y tomajao y demás pero claro a mí por ejemplo en mi punto de vista personal a mí me encanta hacer montajes yo empecé en YouTube por los montajes yo tenía pensado ahora hacer un montaje de mejores jugadas a tomajao pero es que se me han quitado las ganas por los pocos por el poco apoyo que tienen los vídeos y claro imagínate que yo me hago un vídeo que tardo 10 horas en editar con cinemáticas y demás de mejores jugadas para que luego lo vean 2000 personas y tengan 300 likes pues se me quitan las ganas de tirarme esas 10 horas editando para nada y bueno continúo con la movida ¿no? si tú pones knifer o sea la traducción de knifer de knifer es cuchillo ¿no? pues knifer supongo que será acuchillador ¿no? pues por eso nosotros somos los que vamos por ahí acuchillando lanzando tomajos y demás pero lo que estoy diciendo a mí para a mí yo empecé en YouTube para hacer montajes y evidentemente ¿qué puedo poner en un montaje de knifing que quede bien? pues puedo poner rebotes puedo poner across the maps y puedo poner quadfit ¿vale? evidentemente puedo poner también alguna jugadita alguna forma así que me muevo guay que me guste y puedo ponerlo también como poder ponerlo puedo ponerlo pero yo creo que los montajes son una evolución ¿no? y yo empecé pues haciendo montajes de acros de map de rebotes y demás y van evolucionando y al final pues acabas haciendo lo que es un poquito más difícil o adaptando los rebotes los acros y todo esto adaptando de una forma pues un poquito más más compleja y y eso ¿no? y y claro yo ahora mismo no puedo hacerme un montaje subiendo una racha de centinela o de un helicóptero o algo de eso que por cierto si queréis que me saque las mayores rachas del juego a cuchillo decídmelo porque aún no me las he sacado pero porque no me apetece tampoco no me pongo a sacármelas cuando me saco un helicóptero o una unidad de estas de asalto ni la tiro solo por el gusto de sacármela bueno la cuestión yo soy knifer ¿vale? así para que para cogernos ahora con lo otro pero claro también hay gente que es knifer y que se cree knifer por por ir solo a buscar feed ¿vale? esto ahora en este juego no está pasando pero esto es una cosa que quiero aclarar un knifer para mi no es una persona que saca muchas cuafitas a tomahawk porque esa persona igual no toca el cuchillo en su vida ¿vale? un knifer es una persona que tiene unos conocimientos para saber moverse por el mapa y saber liársela al resto de jugadores jugando a cuchillo y tomahawk que es lo verdaderamente complicado ¿no? salir de esas situaciones complejas porque claro tú vas a tomahawk y puedes jugar solo a tomahawk y sacarte muy buenas partidas eso también sería un buen knifer sería mucho mejor ¿no? pero cuando juegas a tomahawk principalmente llevas un arma como estáis viendo ahora en la segunda partida ¿no? en esta segunda partida voy a por feed que es lo que quiero explicar ahora y claro entonces tú puedes ser knifer puedes ser trishooter puedes hacer trishooter a tomahawk puedes ser feeder puedes ir solamente a por feed o puedes ser no sé algo más habrá ¿vale? pues no sé pues trishard ¿vale? trishard trishard te ha tomahawk que eso lo vas a reventar y a sacarte rachas perfectamente ¿vale? esas serían las tres modalidades entonces el otro día el tecao este me decía que que él era knifer y que en pocas palabras que yo no era knifer porque yo iba a por feed claro yo me quedé conmigo joder macho que no tienes ni puta idea de mi vida ¿no? yo soy una persona justamente que siempre ha defendido eso pero claro como el tipo guiri no sabe nada de mí pues me tiró por ahí de que yo no era un knifer que yo era un feeder así sencillo la cuestión ¿qué diferencia hay entre jugar a knifing y jugar a ir a por feed? ¿no? pues esto es muy sencillo ¿no? yo cuando voy a jugar a knifing pues llevo mi clase con mi sensor acústico y demás para detectar a la gente por donde viene para cuchillarlos y todo esto y cuando voy a jugar a por feed siempre llevo un arma en la mano siempre llevo un arma en la mano porque la finalidad de una partida y de otra la finalidad de un knifer en jugando a knifing es ir matando a la gente a cuchillo y tomar jao y la finalidad de un feeder es pues ir limpiando el mapa ¿vale? para que salgan todos los enemigos de un sitio y luego en ese momento en el que salen todos de un sitio pues poder entrar al spawn y poder sacarte un aquafit que evidentemente si están todas las personas juntas en una zona también puedes hacértela juntas o agrupadas también puedes hacértela sin necesidad de limpiar pero la cuestión y la finalidad es esa ¿no? yo creo que ya más o menos ha quedado definido lo que es un knifer una persona que juega cuchillo y toma jao sin importarle el tema de los clips y todo esto ¿no? que luego puede ser lo que he dicho knife or feeder y demás ahora ¿queréis señores que suba lo que he dicho antes partidas sacándome rachas porque siempre me he sacado cosas así y no han tenido mucho apoyo no sé si en este juego van a tener pero me daría mucha lástima igual sacarme una partida con 50 bajas jugando a cuchillo y toma jao tirando todas las rachas y que no lo hubiera ni cristo igual que también me daría mucha mucha lástima sacarme hacer hacer un montaje de verdaderas jugadas buenísimas a toma jao que tengo de esto que te sale al final de mejores jugadas y que no lo hubiera ni cristo después de tirarme 10 horas me daría mucha rabia así que nada chicos deciros si si queréis ver este tipo de contenido yo tengo ganas de hacerlo pero ya te digo ahora por ejemplo este vídeo cuando lo estáis viendo yo estoy trabajando estoy fuera voy con tiempo partido no puedo dedicarme a esto al 100% ojalá pudiera y nada chicos bueno yo creo que para la gente que no sabía lo que era el knifing más o menos en este vídeo ha quedado resumido así que poco más espero que os haya gustado pegadle un like suscribiros si os mola el rollito de knifing y demás y ya está gracias a todos y hasta la próxima chao realised y ya está no ya está y ya está Griffith el sized